¡Escúchame, tu secuad no ha sido rival para Diabólico y tú no lo eres para mí! ¿En serio? A ver qué tal ahora. ¡No! ¡Can't find my way no! ¡No! ¡Feel like I'm stuck in a trap! Stuck in the city, ain't no pity where I'm at. No GPS, but I'm still on the map. Curve y'all no curveball, I'm still up the back. Put the world on my back, I'm a globetrotter. No no plays on the stage, cause my flow hotter. I gotta find my direction, put my goals in perspective. I'm in route to connection, feeling like a detective. I'm in search for the glue. Keeping things together, I'm in search of the glue. From the concrete I grew, just like a rose. When the scene changes, I guess so did your role. Being lost, I suppose. I'm just trying to find my way. One thing that I know. This is all I can say. I'm lost. And I can't see, no. Can't find my way no. Can't find my way no. Deja lo main. Ni te molestes, nena. Si algo se me da bien, solo tira buzones y los tirones. No sé, diabólico. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Estamos demasiado igualadas y que me voy a pasar un buen rato peleando. Espera. Estoy luchando contra mí. Siempre debes sentirte orgullosa de quién eres, porque cuidar del pelo es cuidar de ti misma. No quiero pelear más contigo, Main. Eres parte de mí. A ver, era parte de ti, hasta que lo fastidiaste. En realidad, eras una de mis mejores partes. Mi pelo me ayudaba a ser yo misma. Nunca te has molestado en cuidarme. Ni siquiera te has preocupado por peinarme. Lo sé. Vale, tienes razón. Lo di todo por hecho. No sabía que podía perderte hasta que te perdí. No pienso caer en tus trucos, Moon Girl. Esto no es un truco, ¿vale? Cuando aquella chica se rió de mí, me sentí fatal. Por eso hice aquel compuesto estúpido. Pero cuando llevaba aquella peluca lisa, no era yo misma. Extraño mi pelo natural. ¿En serio? Claro. Echo de menos ver botar mis ritos y lo bien que encajaba mi pelo cuando llevaba el casco puesto. Mi estilo me hacía absolutamente adorable. Y nunca me despeinaba, aunque patinase muy rápido. Echo todo eso de menos, Mane. Y a ti también. Yo también te echo de menos, Lunela. Hacíamos un gran equipo. Y volveremos a hacerlo, ya verás. Adelante, grandullón. Sigue disfrutando de Marvel Moon Girl y Dinosaurio Diabólico. En Disney Channel.